¿Cómo están amigos de 360 Femenil? Toño, un gustazo coincidir contigo. Igualmente, Galo, estás un poquito lejos, pero está bien. Pero bueno, la compañía se siente igual. Aquí estamos cerquita. ¿Qué novedades? Pues arrancó la Summer Cup, como se los habíamos comentado, ya fue la jornada uno. Van a ser tres jornadas de fase de grupo. No le fue muy bien a los equipos mexicanos, de hecho el único equipo mexicano que ganó fue Tigres. Le ganó 4-2 a Pachuca, o sea, gana un equipo mexicano, pero le gana a un equipo mexicano, así es. Después, bueno, Rayadas perdió con Racing Louisville, América perdió con Angel City 2-1, y Guadalajara perdió también 2-1 con el Spirit. El que le pegó un poquito más fue a Tijuana, porque Tijuana perdió con Portland Torts 5-0. Así que vamos a esperar a partir de este viernes 26 que viene, arranca la jornada 2, y los equipos mexicanos van a enfrentar el viernes Chicago Red Stars contra Guadalajara, también el viernes San Diego Wave contra América. El sábado, Orlando Pride contra Monterrey, también el sábado el Casey Courant contra Pachuca, y el equipo de Tijuana el domingo va a enfrentar al OL Rain, y Tigres también el domingo va a enfrentar al Houston Dash. Así que esa va a ser la jornada número 2. Esperemos que la participación de los equipos mexicanos mejore, que la de Tigres permanezca, porque Tigres no ha enfrentado equipos de Estados Unidos, condenamos que enfrentó a Pachuca. Claro, va a ser muy importante, porque ya lo hemos mencionado, Gaby, creo yo que nuestra liga nos emociona, nos ilusiona, pero cuando entramos como liga o como selección al panorama mundial, o por lo menos al panorama contra Estados Unidos, sí nos falta. O sea, sí estamos en una gran desventaja, no tenemos ese nivel que la liga en sí misma nos hace pensar que tenemos, porque vemos partidos espectaculares, porque vemos equipos poderosos, pero contra rivales como acaba de pasar, o sea, le ganas a Pachuca, vamos a ver si le ganas al Dash, si el resto de los equipos le pueden ganar a los rivales norteamericanos. Ya vimos que en la primera jornada no, entonces sí estamos por abajo. Y ojo, hubo partidos como el de América, el de Chivas, que estuvieron ajustados, o sea, no fue que fueron muy, no, no, y no solo palizas, sino que no fueron muy superiores, fueron por ahí, a lo mejor un error de último momento, un error de la portera, un error de la central, fueron detallitos pequeños, pero que sin duda estas distracciones, pues al final de cuentas, te quitan los puntos del partido. Sí, hablan de falta de experiencia. Y esto se está entretejiendo con la liga, con los partidos de la liga, en donde al momento de hacer este programa ya se habían jugado algunos partidos de la jornada 2, Pachuca le ganó 3-1 a Querétaro, Tigre le ganó 3-0 a Puebla, Cruz Azul goleó 5 por 1 a Mazatlán, en casa de Mazatlán, Santos y Atlético de San Luis empataron a 0, y Pumas le ganó 2 por 1 a Toluca. Con lo que respecta a los equipos regios, pues estaba pendiente el partido Monterrey-Atlas al momento de preparar esta edición del programa de 360, y también el Tijuana-Necaxa. Y luego viene la complicación, un partido de la 3, luego uno de la 13, luego otro de la 3, luego uno de la 14, y luego dos de la 3, y luego viene la 4, o sea, es un rompecabezas sensacional. Ojalá que esto no merme la concentración de los equipos, porque yo creo que el levantarte al día siguiente de un partido, y ver la tabla, y pues voy arriba o voy abajo, pero a mí me faltan partidos, o al otro le sobran partidos, no te deja una fotografía mental muy clara. Yo creo que aquí los entrenadores y entrenadoras tendrán que hacer un trabajo muy especial para ahora sí el ir partido a partido, es decir, voy a ver este partido y voy a ganar este partido. No puedo ponerme en el contexto de la tabla porque puede ser muy engañoso. Totalmente. Para bien o para mal. No puede haber una planeación, y después, por ejemplo, en ese tenor, Rayadas jugaría, después de este partido que está pendiente todavía con Atlas, hasta el 5 de agosto contra Necaxa, que en teoría es un partido ganable, y eso es bueno porque están teniendo una doble participación, y Tigres jugaría hasta el 4, pero de septiembre. La jornada 4 contra Mazatlán. La ventaja que tienen estos equipos en este momento, hablamos de equipos como, no sé, Querétaro, Necaxa, Mazatlán, es que Tigres está teniendo una doble participación, digamos, está teniendo un doble torneo, y eso, no sé si te acuerdas, Toño, hace algunos programas mucha gente nos preguntaba en redes de 360, que por qué el plantel se había abastecido tanto, y es precisamente por estos torneos que se iban a estar jugando en este semestre, que son un montón, porque ahorita es Summer Cup y La Liga, pero todavía nos falta el Ix Cup femenil, y todavía nos falta el Conca W, entonces, por eso estos planteles tienen que tener un, digamos, un plantel B, porque aparte de completar los minutos de menores, pues sí tienen que tener un descanso para las jugadoras, creo que en el caso de Tigres, contra Puebla se dio esto, ¿no? Entró Deiri Ramírez, que después de 14 meses vuelve a haber actividad, lo cual nos da muchísimo gusto, sabemos lo que le costó, y bueno, jugadoras como Montoya tuvo más minutos, además del golazo, por supuesto, pero esto también le sirve para darle al plantel titular, por llamarlo de alguna manera, pues estos minutos de descanso que necesitan, porque no solo son los partidos, Toño, son los traslados. Sí, totalmente de acuerdo, y aquí este torneo, Gaby, y de la liga puede tener diferencias con respecto a los anteriores, porque uno ve Tigres, Rayadas, a lo mejor América, y dices, tienen planteles suficientes para rotar y seguir siendo competitivos en dos torneos, pero hay otros que no, y que sí están participando en los dos torneos, entonces, podrá haber algunos que se cuelen, o sea, que aprovechen algún tropiezo, y pudiéramos llegar a tener un cierre de liga un poco atípico en cuanto a los habitualmente involucrados, o donde los que siempre quedan arriba, no queden tan arriba, porque están empezando a tener esa dualidad de competencias, y ojalá y no, pero siempre está el riesgo de una lesión, o de un tema físico que te obliga a administrar todavía más la plantilla, así que, pues va a estar atractivo el experimento, para ver por qué, ¿qué pasa también en la liga femenil, Gaby? Y todavía no nos quitamos el hecho de que una buena base de los equipos provienen de las ligas estudiantiles, provienen de las ligas universitarias, y ahí el nivel de trabajo, pues no es ni parecido al profesional, a mí me lo han dicho varios entrenadores, dicen es que tengo grandes jugadoras que lo fueron universitarias, pero ya les cuesta dar el brinco, o sea, ya estudiabas y jugabas y eras muy buena jugando, y había una exigencia hasta ahí, ahora ya no, es tu trabajo, es tu tiempo completo, y algunas jugadoras siguen como que en la práctica de la dinámica estudiantil, entonces ahora sí se requiere un 100% de profesionalismo, a lo mejor no cerramos en esta ciudad a tigres y rayadas, pero tenemos que ampliar la visión a la liga, y en otros equipos hay jugadoras que ni siquiera la experiencia estudiantil tienen, entonces eso pues hace que sea todavía más difícil competir. Así es, y a veces Toño hablamos por ejemplo de equipos como Tigres y Monterrey, que tenían aquí las escuelas, que así fue como se formó la liga en un principio, al menos para los equipos regiomontanos, pero los otros equipos tuvieron que agarrar jugadoras, por así decirlo, del barrio, que no todas, exacto, entonces que tuvieron que ir amoldando a un reglamento, a una liga, y todavía hay equipos que siguen formando así, o abasteciendo así a sus equipos, a pesar de que ya está la creación de la liga sub-19, que ha mejorado muchísimo eso, y si hay que mencionarlo Toño, por ejemplo vamos a mencionar el caso de Saraíceseña, que fue una jugadora de la sub-19 de Tigres, que estuvo aquí varios torneos, se va para Querétaro, y hace el gol con Querétaro en esta jornada, debuta en primera división y debuta con gol, entonces esta formación de las categorías inferiores, también tiene que ser importante en el planeamiento, y en la estructura de la liga femenil, porque todos estos clubes, pues de ahí pueden irse abasteciendo, ahorita por ejemplo hablábamos del caso de Seseña, Querétaro es quien la lleva y la foguea, y bueno para Tigres también es bueno, porque hoy por hoy Seseña, a pesar de ser muy buena jugadora, no tiene cabida en el plantel de primera división, entonces creo que esto es bueno, que la sub-19 pueda abastecer a otros equipos, han salido muy buenas jugadoras de esta categoría, tanto de Tigres como de Rayadas, incluso en Academia FIFA Femenil, hay muchas chicas que firmaron del proyecto de Academia FIFA Femenil, están en Rayadas, están en Tigres, están en Pachuca, entonces yo creo que esto no hay que descuidarlo Toño, porque al final de cuentas, creo que la liga está creciendo, hablando de la liga femenil específicamente, está creciendo muy rápido, no solo como liga, sino ya con eventos internacionales, y creo que este es un muy buen empujón, para las jugadoras jóvenes, que pues creen que no van a tener la posibilidad de llegar, y a lo mejor estos torneos, no siendo a lo mejor lo ideal, pero dicen, ¿sabes qué? Esta está lastimada, esta le tenemos que dar descanso, entonces vamos a echar mano de las pequeñas, que son jugadoras profesionales, pero obviamente por la edad son las más chicas, pueden tener en este, pues en estos torneos, esa oportunidad de tener minutos, y de llamar la atención, de mostrarse. Sí, coincido contigo, ese creo que va a ser el saldo positivo, que nos va a dejar al final del semestre, por eso vale la pena ir llevando la cuenta puntual, de no solo de los resultados de los partidos, sino de algunos de estos casos de éxito, que se van a trasladar, a que en un año tengamos una liga más fuerte, con jugadoras más jóvenes, y de mayor experiencia, que la van ganando al paso del tiempo, pues a seguir dando resultados, y a seguir esperando que los equipos mexicanos, se consoliden un poco en el panorama internacional, que creo que ese es el siguiente paso, que tiene que dar nuestra liga, el crecer en la competencia internacional, por lo pronto contra nuestras vecinas norteamericanas. La con las más cercanas, y también Toño, no olvidar que muchas de las jugadoras, que iniciaron este sueño de la liga femenil MX, muchas están a punto también, de dejar de formar parte, entonces este cambio generacional, si es muy importante, y no podemos perder detalle del mismo. Pues ya nos vamos Gaby, nos vemos la próxima semana. Nos vamos Toño. Una edición más de 360 Femenil, gracias. Gracias. Bye.